Que la noche se termine porque muero por terminar contigo Sé que ando acelerado pero esta vida no es pa' muertos, es pa' vivos Tú me dices que te tienes que ir pero no me despido Y le dije al DJ que pusiera otra canción pa' bailarla contigo Y después ella pidió otra, todo fue culpa de la nota Una botella y luego otra, que está caliente se denota Y después ella pidió otra, ella el antillo detrás Una botella y luego otra, todo fue culpa de la nota Todo fue culpa del trago que pediste, los tragos que te diste La disco está oscura y te hiciste la que no viste Perreando lento, cantando en otro acento Y dentro de mi mente te metiste En la mano tiene dos tragos Y en la boca tiene el fili que trajo Está tan dura que el bowser no dice na' Tó' tan pendiente de ser culimana Y en la mano tiene dos tragos Y en la boca tiene el fili que trajo Yo vi la señal que me tiró Cuando la amiga se quería ir Por eso ella pidió otra Todo fue culpa de la nota Una botella y luego otra, que está caliente se denota Y después ella pidió otra, ella el antillo detrás Una botella y luego otra, todo fue culpa de la nota Que la noche se termine porque muero por terminar contigo Sé que ando acelerado pero esta vida no es pa' muertos, es pa' vivos Tú me dices que te tienes que ir Pero no me despido Y le dije al DJ que pusiera otra canción pa' bailarla contigo Y después ella pidió otra, todo fue culpa de la nota Una botella y luego otra, que está caliente se denota Y después ella pidió otra, ella el antillo detrás Una botella y luego otra, todo fue culpa de la nota Unimanda ¿Quién la mano tiene? Yeah, yeah Dímelo flow D.K J.B. Boy Yes, yeah La voz favorita, baby Yeah, igual, yeah, igual Daino a mi record Flow music